Hola que tal mis amigos como estamos? Saluditos especiales allí para ustedes que nos están mirando allá en su casita, en su trabajo, allí a la hora del descanso bueno pues aquí venimos otra vez a hacerles una nueva aventura esta aventura pues nos acompañan pues allí Marcelo, Zipis y un compañero que ha venido con nosotros pues que ya lo hemos traído otra vez y ahora pues ha decidido volver a venir a disfrutar de este ambiente con esta gente bueno pues ya se los vamos a presentar por ahí está nuestro amigo esperamos de que pues sea de su agrado dar el video aquí vamos miren en este lugar precioso por ahí tenemos miren al amigo Machina ¿Cómo estamos Machina? ¿Qué tal? En busca de los cangrejos aquí porque ahí el sol va, ahí que andamos en busca de los cangrejos azules en busca de los cangrejos azules va si a ver si salen pero cuando vos ya las has ido a poner, ahí es que no quiero poner los cangrejos no solo enseñándoles está grande va si cuando vos ya las has ido a poner, ¿has agarrado o no te han caído? no caen ajá solo una vez agarramos como cuatro no te creo no es que como son de plástico las tramas las levantan ajá bueno a ver si aquí tenemos suerte va aquí si aquí nos caen pues Machina se va a sentir el rey del mundo jajajajajaja bueno pues entonces vamos a caminar más por allá Machina por allá por allá por allá vamos a ir a ver que tal a ver pues si tenemos suerte como decimos nosotros este día a ver si Diosito Lino pues nos regala la bendición y por ahí pues tenemos a los chicos y ahorita se los vamos a enseñar bueno pues ahí podemos ver, miren ahí está Chelo dice él que es el cangrejero número uno yo ya le dije a Machina que tenía ganas de traerme una hamaca una hamaca para este lugar pero ¿por qué? por el clima delicioso que hay ahorita ahí se puede ver en los palos, se puede apreciar aquí no voy a dejar que salga bonito si quita la voy a que le haces con los colapos es que allá le dije yo vamos hasta allá donde yo le dije ya van a ver que nada, ni lo van a querer espera, esa es otra jajaja jajaja aquí donde lo siguió la vaca aquel día jajaja que no llevamos ni porones jajaja que la abrí dale Chelo, ahí me trae Chelo creo que me parele un monstruo jajaja todos traételo jajaja vuela por uno o dos jajaja miren Chelo Ana viene a traer coco que los cocos hayan quedado no son de nadie así traételo si está bueno la manzana necesitas ayuda voy Chelo ya no está ya no está ya no está bien como que no jajaja no me chelo no me chelo jajaja traételo jajaja 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 bien tráetelo jajaja vamos a comer manzanita trajetelo oficial jajaja 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 te voy a ayudar jajaja jajaja jaja jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja ahi tenia yo ese palo que lo sembré hace unos cuantos años lo sembraste Chelo? unos años atrás para que no te quites comer un rato si tuviera un negocio y tuviera futuro pero es por vida que pueden sembrar y te dan? crees que no? traigo uno de dos pistones de dos pistones que chivo esta ese bol crees que se da asi? si te lo vas a llevar? te lo vas a regalar? no pero es que si lo llevamos ya se nos quita la miente de comernos vamos pues allá lo comemos no hay prisa porque aqui pueden llegar San Cu démosle a donde estan? ah si yo lo voy a llevar pero de los que quedan así flonados una culebra creo que va ahi una culebra una culebra si que si te gustas a ese lado? a mi si, jalalo bien esta fácil y que panzana puede tener? una re chiquitita y larga bien dámosle vámosle porque no ves que grande esta ve? cubilete si no pero si tenia agua fíjate porque para que hayan nacido? si si no no esos son los que quedan en el rio cuando la crecida viene? si ellos son no es que alguien los haya sembrado? nada esos quedan asi si porque ahi es el rio cuando venimos a pescar o cuando es invierno pero como ahorita ya es el verano esa debe tener una gran manzana los comemos ahorita o vamos a poner primero las tramas? alex este es dos pitones de barce mire que piensan? mira este machino será que nacen los tramas? si si pi? los comemos ahorita o los por... por que no las ponen pues? traigan pues le voy a poner yo a ellos ahorita repito trae? trae? ya vas a ver si o no tome suerte 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 y no trae hule trae pues bueno mucha ayuda ya les consegui comida a Aire para que por si andaban hambre no y yo tengo preparada una comida super riquitisima que los vamos a comer piñas unas piñas vamos a ver ya a ver que hacen piñas si son buenas piñas de piñas piñas de las que se venden o piñas de las... por que le da la cara más china porque quedo así como pensando que comida más rica será o que? mira piñas es que este si quiere comerlo este? no hay tan pues vos de esas decís? pero yo lo conozco como muta o como piñico no es que es una piña muta es cuando esta roja pues si cuando esta roja si si pero es que este quiere comer los cercos los cercos quieres comerte no ves que es sabrosa, no aquí tenía lula si, si, guarda o no vaya a ser que venga otra gente que venga otra gente otro simule muy poquito si, porque mira cuando yo les tiro seguís cantándola este es el secreto del amazona o de que? mi secreto son otros, ya no es ese los secretos míos son secretos pero ya lo sabemos pero son más efectivos que los tuyos como podría yo saber un secreto de chelo la madre bueno tienes ganas de llevarte el coquito de los pitones que hay? una culera una que? culebra donde esta? donde esta? donde esta? ahí esta, como se llama? bejusquilla creo ah bejusquilla eh crees que no es bonito? bien grabado que me he hecho cuando yo lo ganó así salió huyendo dicen que la mordida de esa suele ahí va la otra o? ahí arriba tocan a la otra ahí va yo si miro aquí una tumbadora jajajaja por ahí esta la otra para que lleve yo quería hacer un short un short un short ya se movió si ahí esta todo y seguro que una bejusquilla eh si bejusquilla eh ahí esta abajo ahorita que iba a grabar el short se me fue ya se fue? que te me hiciste para que cuando viniera a ver maniadas las patas en aquel día ahí que como maniadas las patas de cheno y de machina chiqueta vos que se hizo ah! va a que yo si le tengo miedo si no anduviera aqui queriéndolas sacar de la cueva que se metió vas para arriba da roba no y para abajo da roba y dos eran para? para allá igual ah viene ni allá va a poner a salir yo una vez en pie pero una hambre es ahí ni allá va a poner a salir yo no creo las que son verdes pero si pero si ves uki es esa también no creo que tenga seguro yo que no tiene qué susto hago una culebra de ahí te va a salir negro de esa charralera de arriba venía con todo le hubiera caído ese garrobo mejor no decíamos la muerte de esos si me caía un garrojo no creo bueno ahí encontramos otro yo he grabado la cueva ahí de todas maneras dale y aquí tenemos a Chelo por qué andas ahí porque el gran miedo a las culebra así hablemos la neta hablemos de que vos te la querés llevar de que va a tener valor pero decílame la neta yo iba a ver en el video quién fue a grabar las culebras y quiénes o los que vieron huyendo no yo no fui porque yo andaba poniendo la trama y si te hubiera dado el teléfono mínimo lo hubieras estado grabando desde aquí haciéndole un acercamiento como a 100 kilómetros pero es que vos la canteaste Chelo no grabaste así tienes que salir huyendo porque todavía estaba grabando otras cosas ok dijo el gringo Chelo venía a ver dónde pasó la culebra no mira hasta limado dejó mira dónde iba mira mira ella se metió culebra vas a decir que no es culebra ella o le pasó que mira pues cabal ha dejado como que una culebra ella y cree que las culebras queman el sacato donde pasa aquí pasó sabes qué es lo que pasó así hablemos las meras cabales qué crees qué crees que pasó aquí para mí una culebra si no eran son popos eran hormigas un camino que han hecho las hormigas y ellos dejaron una trama así vas a decir son los son popos los son popos o las hormigas si no pues busquemos un experto que nos diga ya van a venir estos pichos y vas a ver miren muchas van a venir a ver aquí y me dicen si no es cierto lo que yo digo una culebra dice que ha dejado de un solo quemó el sacato donde pasó el trozo mira aquí tenemos a Chelo haciéndole chiste a esas tramas hasta polvo hecha miren pero por qué le estás haciendo tanto chiste qué es el defecto más grande que tiene pues porque ya la comieron ya los come gente los come gente y las tuyas cómo son más o menos las mías súper bonitas ya vamos a ir a ver la Chelo a ver si es cierto va porque hay que ver va primero si porque ya estás amando ahí esta trampa con una tenaza la va a abrir el cangrejo él se va a sentir el lobo feroz ahí como el lobo a vos destruía a la casita que habían hecho las que tres cerditas ya las ovejas te iba a decir los tres cerditas hicieron una casita y de que hicieron una casita de veras de paja de chocolate no había ni una de paja es que iba a ver que era no Hansel y Gretel era que tenía la casa de azúcar o la bruja pero los tres cochinitos mira pues hay otro ahí le voy a poner yo entonces noche lo puedo a que le vas a poner a machina para ganarle a ustedes voy a ir a buscar un cangrejo Esa es la tronera 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 ¿Como no? ¿Cuál es más grande vos? Esa es la tronera Igual vos Quiero ver Esa es Esa es Esa es Esa es Yo creo que es la más fácil aquí poner la machina ¿Machina le voy a poner o le pongo yo? No sé quién le voy a poner Ponele vos A ver Tenerlo El caco Limón es El caco Uy Ya se le iba y ahí la canción Bastante iba a salir ¿No cuesta mucho eh? Si No ves que esa no agarra nada Si esa no va a meter la tenaza ya ¿Esa? Si Mil veces No agarra nada ya ¿Esa? ¿Como? Si eso ha rotado Este sitio Yo sigo disfruto Yo si le voy a tirar las trajas para agarrar la mejor Inca Esa es Esa es Ni gancho para Acuérdense que los que han puesto a ver si es verdad que le van a caer Me gancho para la boca Después que no vaya a andar diciendo Chelo Si yo deja todo vigilante Ágale Que me vaya a andar diciendo después Ágale Me va a echarlo Aunque chavo lo dan ¿Y yo qué le voy a decir? Que no Mentira No me crean Él Él así es No hombre se pueden apagararlo Chelo Un c***** Un c***** Un c***** Un c***** Ya te tocó editar eso Se salieron a c***** que arriadísimas Lo bueno es que ahorita todavía están suavecitos para hacerle la 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 volada Esperaste un tiempecito más Quebrados sean los c***** esta trampa yo, es que esto se dulce, no les tengo feo este cielo sigue la pica este Alex está bonito es que estas trampa que ha hecho como que un goxil yo no las he hecho, no me esté metiendo a mi mira wey, ya está porque no volteas al verdadero que las he hecho porque no le decís imagínate que como que de esponja las hizo yo sé que al tenerlas un día en agua y no se mojaron pues por eso es que han quedado así mira wey si pi, si pi le quiere poner hasta este el primero que le cae es el último que le va a caer porque como es la misma tronera cuache y el limón ya lo perdiste no mamá china, vamos te lo digo mamá espérate wey le quiero poner sombra si por el requisito del sol no sabes que pongan ahí ponerle dos trampas y que en ninguna le caeran o los pipi pudieran hacer eso que ponerle dos trampas no es tan bobo no caeran como cinco fuegas las cinco trampas pudieran caer el que estaba allá ya ha habido alguno por ahí es que ya había una machina que lo pusieran no, es que que le voy a poner a cual le voy a poner a chelo a cual le voy a poner a chelo ah pues no, deje que le pongan aquí machina para ir de un solo uno muerto de hambre uno ya ha pasado noo, ya me imagino uno es muy chiquitito te Jetelaler de的時候 no chelas que esas ha de chel spaces también no estánciales haciendo no cómo ustedes para qué traen estas trampas pero cómo está de esponja tuh ya quedan duras tú chelas chequeala esa vez y disparan Él busca a los chiquititos porque no se pasan solos Si no va a la Julia donde son amados no se pueden comer ¿Te acuerdas que esta allá? El grandote que la vez pasada no con Alex andaba Alex, te acuerdas el grandote que no los cayó la vez pasada allá? Si Ese va a estar bueno Si, ¿por donde me pasara aquí? Yo por bajo y en todos los machinos No se, un alambre Tienen misas voladas Si, cuesta ponerle Tengo que tener una mano Si quieres le pongo yo Yo tengo mano más chiquita Pero más corta Yo la rodilla me olió ahí en lo que está ahorita ¿No hayas por donde pasaste machina? ¿Ya la embocadaste fue machina? No, aquí está el bocado con el último Y no lo metí en uno Pobre machino No resarguen ni solo la puerta O sea así malabarista Malabarista Ahí veo que aquí dejan bien tupidos los alambres Ahí no vas a pasar machina Bien 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 pasó ya Yo me pasaba bien tupidos aquí No pasaba Yo me paso ¿Quieres ver que me pase? Pasaste Bien pasó Es que echan los pies de Gonzalo ¿Quién no va a pasar por ahí? Yo paso Pasaste No pasa Yo paso Pasaste No pasa ¿Cuánto apostamos y no pasa ahí? ¿Tres? ¿Grabá llamachina para que...? No pasa al regreso Me dijeron que ni iba a llevar a la machina solo porque cantíamos que yo ganaba el resto Me dijeron que también, noes que no desarme lasas No pasa Es que no pasa